Dina Bousselam, tal y como informó este sábado Ocdiario, formó parte del partido de la autenticidad y modernidad, PAM. Era el 2013 cuando la ex asesora de Pablo Iglesias, formaba parte del PAM, durante un acto en París. Dina Bousselam no solo estaba convencida de que Marruecos vivía una democracia verdadera, sino que además, era una cérrima defensora del rey Mohamed VI. Dina Bousselam, que ahora se dedica a atacar a la monarquía española, defendiendo una república en España, formaba parte de un partido que también pedía que Ceuta y Melilla fuesen devueltas a Marruecos. Fue en abril de 2017 cuando el PAM hizo un llamamiento a entablar negociaciones con el gobierno español sobre las ciudades de Ceuta y Melilla, ciudades a las que denominó ocupadas. El pueblo de Ceuta se hacía eco de las declaraciones de Asisabar, parlamentario marroquí, nunca olvidaremos la pasividad ante los asuntos de Ceuta y Melilla y las islas, ocupadas del Mediterráneo, que son parte del territorio del reino, de Marruecos, y su regresa a la patria es un asunto pendiente para completar nuestra unidad territorial. Ha llegado el momento de que Ceuta y Melilla sean restauradas a través de negociaciones directas con el vecino del norte de España en el mismo contexto en el que Sidizmi, Tarfaya y el Sahara fueron recuperados, añadió.